Real es que ha dado vuelta y se ha ido directo, no, y hay justamente ya 25 muertos, hay heridos. Se han demorado en referir, sabemos que nosotros contamos solo con 4 ambulanches y la cantidad de pacientes que han llegado a caer son 17 pacientes, de los cuales de los 17, 2 son fallecidos y el resto se han sido referidos. Un sonado de 400, 500 metros de profundidad.